Vamos en el avión de ASEXMA a conquistar nuevos mercados en el extranjero. Es fundamental su asistencia en este avión. En este avión hay cinco expositores que le entregarán el máximo de información el 5 de mayo en Casa de Piedra a las 8 y media. Ahí nuestro avión aterrizará y usted verá los resultados. No cabe ninguna duda que usted debe asistir. 5 de mayo en Casa de Piedra a las 8 y media. Ahí aterrizará el avión de ASEXMA. ASEXMA